¡Achichincle! 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 ¡Mira! ¡Mira qué bonito quedó aquí! ¡Mira! ¡Pónganme aquí los deportes! ¡Aquí el partido! ¡Se ve padre! ¡Se ve bonito! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tristeza! ¡No! ¡Mi vida! ¡Sería con mujeres! ¡Nada con hombres! ¡Por favor! ¡Nada de eso! ¡Oigan! ¡Vamos rápidamente a los deportes! ¡Como yo! Porque ayer se jugó el partido que hacía falta en los cuartos de final de la Copa MX. Hay que recordar que se retrasaron estas finales solamente un partido, el de Rayados contra Zacatepec en octavos de final porque cayó una lluvia impresionante allá en la ciudad de Monterrey. Entonces, jugaron jugaron una semana después y ahora el Monterrey juega con el Querétaro y el Rayados de Monterrey le gana a Querétaro un gol a cero. Con ese golecito nada más estuvo bueno el juego, hubo grandes paradas. ¡Vean nomás! Sí, definitivamente este es el gol de Rayados. Vean nada más. De hecho, es autogol. Es autogol de tus gaños, mi querida Cristal. Pero vean este paradón de Volpi. Vean nomás qué paradón. Y este también, el que sigue, es un paradón del portero de Rayados de Barobero. ¡Vean nomás! Y se salva, se salva el Monterrey y el Monterrey está en semifinales. Vamos a ver cuáles son las semifinales de este torneo de la Copa MX. Vamos a ver qué es Monterrey contra Pachuca, señores. Hay que recordar que Pachuca eliminó a Tigres en penales. Pachuca está jugando muy bien, señores, en esta Copa, así que va a ser un buen partido este de Rayados contra los Tuzos. No sé exactamente dónde. ¡Y en la otra semifinal! ¡Ricardo Peláez, Caicilla y sus pupilos! ¡Quieren todo! ¡Quieren todo! ¡Y van contra el León! ¡Cómo no! ¡Van contra el León! Y la fiera, pues ahí ya más o menos anda levantando con Nachito Ambriz, ¿no? Como que más o menos ahí va. Pero yo creo que se la van a Peláez. Exactamente, se la van a Peláez. Cruz Azul quiere absolutamente todos los campeonatos. y su director deportivo, Ricardo Peláez, dijo quiero la Copa, quiero la Liga. Y va muy bien, ¿eh? Va muy bien. Yo no sé, pero va... ¡Va muy bien! Dicen por ahí que el partido más importante que van a perder va a ser la final. Espero que Peláez no sienta lo que Cruz Azul sintió cuando él era director deportivo con América. ¡Ausados, eh! ¡Ausados! Cuando Muey Muñoz llegó y remató así, mira, al final y empató. ¡Ay! Ese sí duele esa final. Fue Muey Muñoz es el que remató el de la América. Sí, la desvió Israel Castro. No me interesa. Pero fue el que desvió el defensa de Cruz Azul. ¿Quién fue? Alejandro Castro. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Bueno... ¡Cállate! ¡Cállate! Estas son las semifinales de la Copa MX. Oigan, y también hubo béisbol de las grandes ligas porque también están en las finales que ayer se enfrentó un clasicazo entre Boston y Yankees. En donde Boston ahora sí le costó trabajo. Ganaron cuatro carreras a tres. Eh... Los... Los Yankees regresaron de un tres a cero empatando, empatando a tres. ¿No? Pero bueno, pues no. Ahí pasó. Eran cuatro. Cuatro a tres ganó Boston. Todo el mundo pensaba que los Yankees podían regresar y no fue así. Boston se va a la final, a la final de campeonato de la Liga Americana y va a enfrentar nada más y nada menos que a los Astros de Houston, que son los actuales campeones de la Major League Baseball. Y la otra, en la nacional, se van a enfrentar los Dodgers contra Milwaukee. O sea, que podríamos ver una serie mundial igualita que la del año pasado. Astros de Houston de los Dodgers. Hay que ver si Boston, que viene muy bien, deja que los Astros lleguen otra vez. Y este... Y ver si Milwaukee puede llegar a una serie mundial porque hace muchos años que los cerveceros no llegan a una final del Clásico de Otoño. Desgraciados, no hagan eso. Bueno, bueno. Vamos a otra nota porque en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, damas y caballeros, tenemos otra medalla. Así es. Otra medalla. Y esta, esta medalla es... Esta medalla es de Nicole Meyer. ¡Cállate! De Nicole Meyer que ganó el oro en ecuestre. ¡Ganamos! 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 Este caballo en ecuestre, mira. ¡Ganó! Medalla de oro. Oye, pero fíjate, en Juegos Olímpicos de la Juventud, o sea, estamos hablando a nivel mundial, no hay nada de que Panamericanos, Centroamericanos, nada, 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 nada de eso. O sea, se está ganando en Juegos Olímpicos, se están midiendo con alemanes, con japoneses, con holandeses. Es muy... No, el ecuestre es carísimo mantener un caballo, come más que uno, pero si, la neta, hay que cuidarlos más, y la herradura, y el veterinario, y sácalos a pasear, y... ¡No! 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 en los Juegos Olímpicos, una más, una más, una más para México, de oro, porque ayer, a ver, ¿se acuerdan ayer en qué se ganó, en qué se ganó la media de oro ayer? ¿Se acuerdan, o no se acuerdan? ¡No! ¡Cómo empiezas! ¡No! ¡Lalterista! ¿Cómo decía D'Alessio? ¿Cómo dijo D'Alessio, Jorge, que era? ¿Cómo dijo... En heterofilia? Ganábamos en heterofilia, en oro. Eso dijo el señor Ernesto D'Alessio. Ay, cállate por Dios, cállate por Dios Oye, y ya para irnos a otro, este, en otro deporte Daga, ¿se acuerdan ustedes de Daga? Este luchador que se fue a pelear a los Estados Unidos Pues bueno, pues se agarró con un cuate, mano Allá, Link Jump, o una cosa, sí Y casi se volvió loco el otro luchador Y casi le arrancan la oreja O sea, literal, se paró la pelea para revisar a Daga Porque casi le rompen la oreja, casi la... Vamos a buscar las imágenes para pasarlas mañana Porque creo que ya no voy a tener deporte Vámonos del otro lado del estudio Con los 20 mil secciones de espectáculos de Jorge Zamiti